Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos no existiera lo rotundo ni existiera la creencia cada cabeza es un mundo Todos tenemos problemas que tienen su solución sin pensar que el de la muerte de eso se encarga el Señor es el que todo lo sabe es el que todo lo ve no conoce el egoísmo ni actúa de mala fe el todo poderoso es el Señor el todo poderoso es el Señor